En la telenovela El Ángel de Aurora en avances, Aurora se queda pensando en Antonio luego que él le confesara que la ama, pero en el viaje con Julio César se le ve distanciada hasta que Julio César se detiene para preguntarle sobre qué es lo que le pasa, y como sabe que es por Antonio todo eso, él cancela la boda. Del otro lado, Jezabel quiere saber cómo va la orden de acabar con Ángel, pero Juventino no parece que lo fuera a hacer él mismo, y Elena y Ángel están muy bien juntos superando los problemas de trabajo, pero el Pintas contrata a alguien para ejecutar la orden y sí se ve que atacan a Ángel, pero tengo mis dudas que le hayan hecho daño a él y más parece que fue algo que se fue contra Elena cuando ella lo trataba de defender. Y con eso, ¿a quién atacaron realmente? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.